Empezamos. Bueno, ya habíamos empezado, pero Francisco dijo, grábala a mis putifans, o sea, a los putifans. Ay, no, pendeja, no, sí, sí, ahí. Ahora, aparte de hacer panes, etc, etc, y muchos etc, ya soy trastilera. Tráiganme a sus perros y yo les corto el cabello. Espérate, ¿sabes qué? Estoy tan estúpida, que hasta me voy a trastilar yo. Diciendo así a los babos. ¿No tenías un mensaje que darles a nuestro público bonito y conocedor? Que si quieren levantarle el buen humor a sus hijos, dejen que hagan pendejadas. ¿O sea, es que tú eres una pendejada? ¿O cómo? Cuando estás cortando el pelo, te estoy dejando hacer una pendejada. Pues sí. ¿No confías en tu retoño? ¿Has cortado al pelo alguna vez? A los perritos que teníamos, teníamos ocho perros. ¿Y cómo se enojó tu mamá cuando lo trocó? ¿Pero lo dejé bien bonito? ¿No te puedes como decir a Chabelo? ¿Por eso tu mamá se emputó? Pero yo lo dejé bonitazo, señora Aida. ¿No vamos a pelear ahorita por cosas del pasado? No, estoy peleando, estoy diciendo. Güey, el pinche perro tenía así el pelo. Y todo este, tenía chinos. Y en la nieve se le enredaba. Yo se lo corté porque se le quedaba así, así. Así. Y mi mamá se enojó porque ya no tenía el pelenaje, pero pobrecito perro, ¿te acuerdas cómo se le pegaba la pinche nieve? Ella se enojó porque no quería que le tocara al perro, no tanto por el corte. ¿Entonces? Pues estamos hablando del puto de Chabelo. Espera, era más así, más abajo. ¿Qué tanto estaba? Estaba originalmente así, luego así y ahora así. A ver. ¿Ya me chingaste? Desde que empezamos, perro. Ay. No te preocupes. ¿Cómo va la película de espantatiburones? A ver, ahora sí. Porque cada pequeño team va a estar bien. Desde que empezamos ya estamos trasquilados para empezar. Yo nomás te voy a dejar un poquito mejor de como tú estabas. Un poquito menos jodido. Quítalas. No te preocupes. Entonces, ¿qué crees que yo pienso con esto? La tiene una chica, la levanto a los cuatro de la mañana para la lava que la siente. La va a dar a un aeropuerto a darlas, y a las que me da igual. ¡A baratín! Picos. La taquilla te traes con mi vientre. Lo quieres bien cortito De aquí arriba, ¿no? Como sea, no hay pedo Si de acá hagas la arregla Ya quise tus capitas Diferentes de aquí Y se ve menos jodido que cuando tú lo haces Pero aquí no sé cómo hacerlo Porque la línea se pone bien larga Nomás aquí Aquí le tienes que cortar Pues ve cómo se ve acá arriba Y aquí arriba con pelo A ver, sájate Hubiéramos hecho esto La vez que yo me quería cortar el cabello La vez que me trasquilé Y tú no me hubieras cobrado 35 dólares para que pareciera Niño chiquito Pinche niño de 12 años, ¿te acuerdas? Aquí ¿Cier? Es que eso te va a quitar el resto del look ¿Cier? ¿Le subo más? No, ahí está ¿Pasa que más cortito? Ahí está ¿Y de este lado? ¿De aquí se va bien? No, mira, está Bueno Yo ya no sé nada Estás pendeja de todos modos Sí estoy ¿Y de acá cómo le voy? ¿Cómo le haces tú? ¿Para que no se ve tan culero? Bueno, es que de por sí sí se ve Espérate, vamos a hacer algo Vamos a calar algo Espérate Es más bonito que como tú te dejas ¿Eso crees? No, eso lo sé I know this shit No sé cómo hacerlo Pero sé que yo sé de desvanecidos Y tú no Todo el chueco Lo mal es que sabes de desvanecidos Sí, pero mi cabello Está en dibujo, güey Ok Ponle las tijeras No te preocupes No, I said no worries No te peinme Chiquito No, este El otro Ay, me da el culo Pos Pues yo que voy a andar sabiendo Un chiperro de hermano Como que vi uno ya hace ratito ¿Es eso? ¿Es eso que quieres? Pues no sé Es como para barba o un rote No, 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 no Ha hecho esto No, mira Ahí sí Yo que puedo darle Porque Si la caga Se monga Tiene que calar De coco Ay Como que si te importara Seré el ridículo Bueno, vamos Ya ves Si me tuviste a mí Qué miedo al ridículo Vas a tener Ahora resulta Ahora resulta Fíjate bien ¿Qué voy a hacer? De aquí No me lo puedes cortar Más corto De lo que son tus dedos, güey Ok O sea Al ras de tus dedos Me puedes cortar Pero más corto no Porque si no Ya no se va a poder peinar ¿Aquí? Aquí Se hace así Mira, idiota Se hace así Lo agarras Lo peinas Y entonces Ahí es donde vas a cortar Y así Como en angulito Para allá Ajá ¡Wow! ¡Protéjame, señor! ¡Por tu espíritu! ¡Protéjame, señor! Vas a voltear De la monjara De asustado Allá Para el teléfono Para la otra Le hablas a perra madre Ella le corta el cabello A todos sus sobrinos Y a su marido Y a su marido, ¿no? Sí, también A su marido El guapo Que tú dijiste Al perro padre Sí, al perro padre Perra madre Nunca vayas a traer A tu marido Para acá Porque mi papá Te lo roba ¿Y qué parejo, tú? No, pero él le hizo Que estaba guapo ¿Señor Juan Wilson? Sí, soy yo Por secreto Y si fuera No pasa nada Dile a alguien Que yo conozco Te acepto No, déjeme adivinar Era un super suero Que ahora Era un poder de regeneración Tan acelerado Que así prácticamente Imposible matar No, no, no Exactamente Entonces, ¿qué era? Me resulta que agarraron Al gobernador Del estado O vamos a recubilar Y acoplarte a otro Despacito, pendeja Voy despacito Es que le haces Jalona Mira y te vas Yo no sé de esto Este fue mi premio De consolación Porque un pendejo No estaba listo Porque dos pendejos No estaban listos Para el podcast Pero yo te estaba Jode, jode Y no Y que me voy a bañar Y dos putas horas De que los te bañaste Pinche geriondo Así que si te tranquilo Ni modo Tengo que dominar Todas las palomas Bien chido Para que yo Puedo ver bien Con este Y poder hacer algo chido O sea Eso es así Como yo lo veo En Chile No es una color La lucha libre es otro Así comenzamos Un proyecto De seis hectáreas Amigos En este proyecto Más o menos Nos vamos a tardar De cuatro a cinco años De construcción Se va a realizar Un hotel útil Una hacienda Un salón de eventos Una capilla Una terraza Un restaurante bar Una megacaba Para destilados Se van a realizar Muchísimo más fácil Les voy a decir Cuál es el proceso Para esto ¿Cuál es el paso ¿Qué? Me hiciste Vete despacito Voy despacito Despacito ¿Qué es la zonificación? Esto que estoy poniendo En pantalla Aquí les estoy mostrando Con una flecha Donde estamos ahorita Parados Y el recorrido Que estamos haciendo Aquí nosotros Tenemos una pendiente Natural Más o menos Vas a ver Que en cuanto ve El video Perra madre Me va a mandar Un video De cómo cortar El pelo Se lo firme A ver Levanta tantito La cabeza Ay no te muevas Ah perro Ok Ya aquí Cómo le voy a hacer Igual Vas a agarrar Y vas a cortar Eso ¿Así? Con el peine Así Con el peine Sí ya Sí Ya ves Porque me heche peine Ni que la verga Que ni tengo Así Así Y ya Así Y ya Así Ok ¿Dónde empecé? Tienes que empezar De enfrente Para atrás Eso Y Es la primera vez Que hago esto Hija de esta puta madre Pues no seas Te dije Tenme paciencia Si no No te corto Ni pito A ver Guíame con tus manos ¿Tienes tu atomizador? Allá abajo No Ok Así No te pones Charapita y ya Así Y ya Así Y ya Ay ya Ven que no está Gerando tan culero O sea Sí Pero no Está chueco Pero está más desvanecido Que cuando tú te lo haces Sí Uy Uy Sí ¿Qué? Dale 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 Agárbame el peine Entonces empezamos De enfrente Y le hago así Aquí sí poquito ¿Verdad? Así Ok Suéltalo Así ¿Sí? De la verdad ¿Qué? ¿Para qué me invertías Dos segundos? En otros tres segundos Me hubiera venido Dejen de cortar el cabello Tú que sabes Ven Ay tu putísima madre Verga Dijiste Tú me vas a cortar el cabello Así que ahora te aguantas Perro La neta Si eres bien chido Gracias Ahí ahorita le vas a dar Pero De aquí Así Después Ah Later Later Not right now Que ahorita no dije ¿Puedo hacerlo yo? ¿Me permites? Pero lo agarras desde abajo Ay Eso sí Ay Jejeje Tan mejor ahí te peine Que la chingada Dame Mira Quita los dedos Así y ya Así y ya Oh Ay Ya entendí Un poquito Pero ya entendí Vamos a ver Si hay alguna persona Que corte el cabello No me critiquen Si Cárense el hocico Nadie les preguntó Por favor No Porque sí Ay perdón No lo voy Yo voy Ahí vienen los platos Ok Creo que chichero Hemos costado Suelta El listón de tu pelo Te quiero Francisco Yo más Ay ¿Estás bien? Dale Pinche y chato culero Te rasguñé bien Gacho Perdóname Si 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 Eso también Dije What the fuck Esto es amor Y no mamá Es lo que te iba a decir Que paciencia Padre mío También aguanta Frito Misa Si es que te pendejien A tus 17 años Joder Mi abuelita ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? Pérate Pendeja Ahí ¿Ahí? Chani Dándome De ahí Pérate 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 ¿Qué chino Que puedan venir? Nos conocemos Hace ya Cuántos años ¿Cuánto Oye la primera Que te Si ¿Nos Dependidos 6 años? Sí ¿Nos 6 años? ¿Qué ¿Qué pasa? Yo En ese momento Nada que ver con la red O sea En ese momento Estaba llegando Tentando En tu televisión Y Y para mí Así ¿Qué pasa? ¿Y la aquí La grabó así También? ¿Así? Igual ¿De aquí? Sí Sí Ok Tú lo haces así Yo no La grabó Con el verde Sí Ya Y Ya Pero sabemos Un poquito más Porque siempre Hemos los videos Vemos Lo que hacen Individual Espérate Pendejo Me vas a sacar Un ojo ¿No quieres plascar? ¿Qué quieres platicar? Pues no sé Güey Lo que tú quieras ¿Qué no? Te estoy disfrutando Que me estás cortando El pelo Pendeja Yo quiero platicar Pues platicame Me tratas como Tu pichi Barbera Este ¿Cómo se dice? Cortapelo Palepito Que sí soy Palepito Piu 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 Oh shit Ay Qué perro Gracias por dejarme Cortar De tu greña Güey A ver Ya lo agarré Sí Pero esperas Que tú no estás Cortando Lo que tienes Debajo De tus putos Dedos Pues nomás Me voy a cortar El dedo Y no puedo arriesgarme A cortarme Mi chatito Hermoso Bueno El chatito Está acá Ahorita Lo arreglamos Hombre Tenemos tiempo Hace media hora Dijiste que no tenías Me vale ver Hace media hora Estaba enojada Contigo Y gracias A que te estoy Desgraciando Tu cabellita ¿Le vas a meter La mano? Abre los dedos Con los que vas a agarrar No Hasta ahí Ah Pues eso De Motherfucker Así se explica No sé Que tus babos Sabes ¿Qué dice? ¿Qué dice? Te vi brincar La manita Cuidado con tu piel Pues obviamente Baboso Ni que tuviera Seis años Cuando agarraba Las agujas Y me las entrataba En la piel Para agarrar Pedacitos ¿Alguien? ¿No hacías eso de chico? Sí Está bien divertido Hasta que te Enquejaba Esa puta Esa bruja Se sentía bien gacho Porque no te cuenta Que te veías La piel Así blanquita Estaba padre O sea Como el cuero Ay sí Ay sí Muy profesional Ay Muy profesional A ver A ver Ya te entendí Así 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 Y ya Así Así Mejor no bailo ¿No verdad? Mejor no Ay la casi La cagué Entonces Déjame ver Deja ver Deja ver cómo está El perro Todo trasquilado Pero también Ay Salta para acá Espérate Deja 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 los dedos Y nomás De corte Así Y ya Así Y ya Música Tú ya dale Como tú quieras Dale Ok No te voy a dejar Peor de lo que tú Mismo te hagas No Tu chingada Madre Claro que no Claro que sí Claro que no Mientras más alegas Más me tardo Así que ya saben Para trasquiladas Marquen Al 8550 Pelones a domicilio No tuvo sentido Pero no la le pito Ah ok ok ¿Igual? Ajá ¿Hasta mis deditos? Sí Ok Fui bien Incongruente En uno Si le di hasta los dedos En otro Nada más le di Como tantos Así más arriba No sé si te diste cuenta Sí Me hiciste como yo quiera A ver Préstame el peine Quiero ver Cómo se está viendo La cosa Suelta El listón De tu pelo Ay Mira Qué bonito Que tu puta madre Ay ¿Por qué no? De ahí ya no De ahí ya no De a todas sí De ahí sí De ahí sí Eso es que sale sobrando ¿Sabes qué me sale sobrando a mí? Pito Por eso no me así con él ¿Algún mensaje para la gente con hijas igual de nada que yo? Nada No sé No sé No sé si es bueno que tienen hijas así de prendejas como tú Igual que yo Por una hora me dijiste Ahorita voy Ay Ay pendeja Ay tu puta madre Chingas a tu madre ¿Así es? Sí Espérate Me estoy desesperando Con esos pichos pedos en la nariz Ya me mandé cortes aquí y ya estuvo No No O sea te estoy diciendo ¿De aquí? Sí Sí pero más para abajo O sea Más para abajo Ajá Ahí Bueno pero ya nos contentamos Yo no me enojé Sí te sentiste porque yo me sentí Tú te emputaste Vale Vale Gracias Otra vez vuelta para allá ¿Qué? Es que ahí va con esta Ah pues eso Ah pues eso di perro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no pendeja No creo que pase nada Ay diosito santo Ay diosito santo Ay diosito santo Por eso es muy importante tomarse sus vitaminas a la hora del que? ¿Cómo se dice? ¿De embarazo? Ah En la consumación del matrimonio iba a decir la consumación del divorcio después del divorcio también lo coñen donde por los ciclos de la dios porque luego salen con sus criaturas todas las pendejas cuando haberse tomado sus vitaminas prenatales ¿Verdad? Sí ¿Esta ya tiene que tomar a los hombres cabiendo? Por eso La trinatal es para que cuando salga el pinche chaval Y yo decía que unas azulitas para que duren más tiempo porque luego dos putos segundos y ve con lo que acabas Una chingadera de 20 años forjándote la dreña ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay diosito Espérate, espérate Aguanta, aguanta, aguanta Deja así a cabo Ya no me desesperes A ver Ahí vi algo A ver que Si yo también Aquí este pinche Una chinche Ay Voy a brincar Ok No te preocupes No te voy a cortar tus deditos hermosos Ahí está Ajá Permítelo ¿Algún mensaje que tengas para el público el día de hoy? No, dije ¿Cuál soy? No recuerdo Tengo sueño y me duele el culo Tengo sueño Y me duele hasta el culo Y me duele hasta el junio La 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 Se me hace que ya bailó mi abuela Bailó mi abuela ¿Ya me hiciste un puto? No, 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 no Todo bien, todo bien Es que yo no sé por qué este pedazo se ve tan puño ¡Porque así está mi cabeza, pendeja! ¡Está bien ojete! Pues ya, ya acabaste. No, espérate. Ya acabaste en eso la chingada. ¡Ay, mira, es que aquí te dejé diferente! O sea, no, no hay desvanecido, la verdad. Pero no te dejé tan peor como te pude haber dejado. ¡Ahí, ahí me... ¡Cállate! ¿Qué? ¿Qué vas a decir? ¡Que ahí no ocupas darle con las tijeras, hija de tu puta madre! ¡Voy a pa' el espejo! Ya me dejaste bien trasquilado, ahora sí. ¡De menos no pareces los que le dicen Edgar, que tenés una cabeza de vacinica! ¡Ahora sí, arréglate tú! ¡No! ¡No, no mames, no hay más arrelo más que cortármelo! ¡Y de aquí! Ya no hay arrelo. ¿Entonces? ¿Puedo dejarlo crecer? ¿Tú cómo le haces? Pues no hago las mamadas que tú haces. ¿Talguien? ¡Gracias! Pues es que tú siempre te lo cortas hasta más y cómo es que no se ve tan culerísimo. ¡Ah, pues porque veas, pendeja, que eres tú de atrás! ¿Entonces cuál es el truco? Que tú me criticas y yo no sé. ¡El truco para hacerlo bien, baboso! ¿Ya te llenaste de pelos? ¡No, la cara! ¡Ya te tienes que bañar! ¡Ay, ya! Bueno, hasta aquí llego. ¡El podcast! Y esto fue Echándole Huevos y Pelos Podcast. Bye. ¡Ay, fuck!